Se llama, para que sigan bailando, se llama De las producciones del Grupo Galope grabado en el 2013 Se llama El Popurrí de la Mosca, dice Música Música De los éxitos del Grupo Galope se llama No Bosca por Ustedes Uy, uy, uva Música Como la baila, como la rosa Música Arregadote Gozalo, gozalo, bailalo, bailalo Música Pero que rico sabor Eso, así Bailando y gozando, rico Música Sobrocito, sobrocito Música Allá por el muchacho de la cachucha roja Para toda mi gente Galopeadora De la concha De la aurora De cinco cerros Y de piedra que menea, sí señor Música Y de piedra que menea, sí señor Música Y de piedra que menea, sí señor Música De los éxitos El Popurrí de la Mosca para ustedes Música Oh, 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 oh Música 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 Échale Música Música Como dice Miguel López Música Así nomás Ya te cansaste, güerita, ya te cansaste Báilele, mija, báilele Así, suavecito, suavecito Para los que están hasta allá en el fondo El señor de la Tejana Blanca que está hasta allá al fondo Un saludo, museña Seguimos bailando, gozando, gozando Bailando, bailando, gozando Para toda mi gente galopeadora de aquí de piedra que menea Estamos muy contentos de estar con ustedes Seguimos con la siguiente rola para que la bailen Y siga volviendo el moñañón, dice Música Y es una sabroscura de la raza bonita De piedra gemela ¡Sí, señor! ¡Ey! ¡Ey! Cuentos y puentos 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 Aquí en la iglesia te llevas ¡Arregalo! ¡Re! ¿Y cómo decís? No decís puentos y puentos y puentos y puentos Si el sabor es tuyo mami ¡Mama! Y como dice mi galope Y parece que voy pasando sin coserlos A ver potrillos, galopeando potrillos, galopeando potrillos Eso, oh, oh Pasito Duragense, pasito Duragense Las chilenas no le hacen el viento Y en las percusiones tenemos Aquí hubo guindos Roberto García En los teclados El potrillo recién nacido Y sus casquitos Ricardo Jiménez, para ustedes y para el mundo Yuchino En la guitarra tenemos A Leo Ramírez Directamente desde la tierra del café Un amigo de ustedes El más pesadito del grupo Roberto Gorfa Y en el bajo eléctrico El potro mayor El negro azabache El de los cascos gastaos El compositor Pedro Garope El señor Donaldo Borla El amor El amor Ya se cansaron Ya se cansaron Arriba Arriba las manos Arriba las manos Muchachos y muchachas Eso, que están hasta allá al fondo Se cansaron Nada más el señor de la cachuza A ver qué pasó con el ambiente Aquí en Piedra que menea Arriba las manos Todo el mundo Los que estamos contentos Estamos de fiesta Celebrando el nacimiento Del niño Dios Allá por los mayordomos Arriba las manos Arriba las manos Ya les dije O terminamos Y hacemos un rosario Yo me lo aviento No importa De cinco misterios gozosos Nada más Rápidamente nos vamos Para que la siguiente rola La bailen y la gocen Especialmente para los mayordomos Un módulo de Rock Así suavecito Suavecito Chichichar Y desde Santa Catarina Cuixas para ustedes y para el mundo Cuenta, 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 cuenta Para toda mi gente de Santa Cruz, de Santa Feche, señor Los que vienen de la Aurora, de la Concha, de Cinco Cerros, de La Palma, ¡el saludo! Allá para las señoritas que están estudiando Allá en Oaxaca, en Tlaxiaco, ¡el saludo! Y por supuesto, para mi gente que vive aquí en Piedra Gemenea, ¡el saludo! Todo el mundo zapateando, dice Cuenta, 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 cuenta Doblece, 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 cabrecito Doblece Cuenta, 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 cuenta Cien puentes, cien puentes, cien puentes, cien puentes, cien puentes Arreglo, ven Y los manos Así, así Así bonito ¡Esbarros!